Amor Bellico Cada loco necesita su jalecui Si en el negocio quiere seguir Una morra que mata y muera por ti Que no le tiemble pa' decir Que no le tiemble pa' decir Amor malvado, con la vida jugando Siempre los ven juntos, ahí andan causando estragos Van de trago en trago, viviendo la recio Le jalan al cuerno, los dos son todo terreno Muñeca de porcelana, de hermosos ojitos grandes Que se hacen rojitos cuando te invito a fumarle Mi cómplice, mi amor, es capaz de esconder un cuerpo Mi mitad en el mundo, eres dueña de mi universo Cada loco necesita su jalecui Si en el negocio quiere seguir Una morra que mata y muera por ti Que no le tiemble pa' decir Que no le tiemble pa' decir Compartes el pecado del amor bandolero Si me tocan, si te tocan, los llenamos de agujeros Ciudad se queda en ruinas y juntos vamos al duelo Vas llenando los cartuchos mientras yo disparo fuego Cuando estamos a solas eres un ser indefenso Más tierna que la flor, más bella de un jardín perfecto Entre cuatro paredes ardientes como el infierno Para mí eres todo, mi mejor complemento Cada loco necesita su jalecui Si en el negocio quiere seguir Una morra que mata y muera por ti Que no le tiemble pa' decir Cada loco necesita su jalecui Si en el negocio quiere seguir Una morra que mata y muera por ti Que no le tiemble pa' decir Que no le tiemble pa' decir Pa' decir Cada loco necesita su jalecui ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.